CASO CERRADO Bueno, pues estamos de regreso, listos para recibir al próximo caso del día de hoy, pensando en la cita del escritor británico Charles Dickens. Dice, Hay hombres que solo tienen una idea, y es una idea equivocada. Bueno, que pasen los litigantes. Doctor Apolo, él está trepado en una nube y la caída va a ser mortal. Estoy a punto de llegar a la cima, y eso no lo va a impedir nadie. Buenas tardes y muy bienvenidos a Caso Cerrado. Sara, tú eres la demandante, estás demandando a Pancho. Explícame, por favor, cuál es tu demanda y qué exiges para resolver este caso. Doctora, estoy aquí para demandar a mi marido, porque él es un hombre trastornado que necesita, necesita un tratamiento psiquiátrico, una terapia de pareja, y necesita dejar de hacer unos cuadros sexuales con su cuerpo y retomar su trabajo habitual de carnicero. Espera un momentito, cuadros sexuales con su cuerpo, o sea que literalmente él es la brocha. Él es la brocha. Y es la brocha gorda, como diría por ahí, ¿no? Eso es único, doctora, eso es único. Ok, y que regrese a su trabajo de carnicero, dijiste. Sí, sí, doctora, así lo conocí yo y así funcionó este matrimonio durante 10 años. Desde hace dos años, él se le ha metido la idea de que es un pintor exótico y que pinta con su cuerpo obscenidades. Tronco pintor, doctora, yo quisiera que usted viera lo que yo hago. Y definitivamente, él es un hombre que está enfermo. ¿Cuál enfermo? Es un degenerado. ¿Cómo un degenerado? Yo soy un artista, doctora. ¿Este idea desde cuándo le comenzó? Doctora, desde que yo lo conozco, él siempre ha tenido en su cabeza la idea de pintar, de entretenerse, de un hobby. Yo lo veo en la vena de nacimiento, doctora, de nacimiento está en mi vena. Pero, doctora, mire, solo desde hace dos años es que él se tomó en serio esta idea de volverse pintor y empezó a pintar obscenidades. La verdad es que cuando empezó... Obscenidades no son artes. Doctora, mire, esto empezó como un accidente. Empezó porque en una celebración de nuestro aniversario, nosotros tuvimos relaciones en un momento romántico, sobre un lienzo. Es decir que la idea fue de ella, ¿síbe? No, fue un accidente, doctora. No, un accidente. Pero sobre un lienzo accidentalmente. Sí, claro. O el lienzo estaba vacío, ¿no? No, él estaba pintando en su estudio, ¿cierto? De pronto, como para hacerse un dinerito extra, él tenía esta idea de hacer unos cuadros. Ok. Y en una noche romántica tuvimos relaciones sobre un lienzo. En su estudio, en el lienzo, claro. Nos embarramos en pintura, doctora. Pero la idea fue de ella. Doctora, la verdad es que... Como tú gastas pintura. Artístico es mío, pero la idea fue de ella, ¿síbe? Entonces, ¿qué pasó? La verdad es que de ahí salió un cuadro que nosotros decidimos colgar en la sala de la casa. Y una vez, por azar, un amigo de él lo vio, se enamoró del cuadro. Un conocedor de arte. Y lo quiso llevar a una galería. Y desde ese momento, él pensó que se iba a llenar los bolsillos con esas obras. Ah, pero el cuadro de la galería. Y desde ese momento se nos ha desgraciado la vida. Porque se le prendió el bombillo y entonces ahora todo lo quiere hacer así. Exactamente. Desde ese momento para acá, yo he tenido que costearle a él esa empresa. ¿Sí? Yo trabajo como cajera en un supermercado. Pero para eso es matrimonio, ¿no? Trabajo horas de sol a sol. Sí. Y tengo que pagar el arriendo, los servicios, los materiales, las mujercitas que él usa como brocha. Me dices que las mujercitas que él utiliza para los cuadros. Las modelos, doctora. O sea, que él utiliza... Son artistas. Él emplea personas que funcionen de brocha. Sí. Claro. Y de modelo para los cuadros. Son artistas. Claro. Él dejó el trabajo que tenía en su carnicería para dedicarse de lleno al arte de la pintura. Y ese chistecito... Tú me estabas diciendo que estos cuadros eran eróticos. Él hace sexo con las modelos para hacer los cuadros. Con algunas. Con algunas. Así es. O pongo algunas a hacer sexo. No solo eso, doctora, me vi en la obligación, en una oportunidad de tener relaciones con una mujer. ¿En la obligación? Para acolitarle a él la idea. Bueno, en la obligación dio cintura. Toda esta esperanza de volverse pintor. Yo dije, bueno, vamos a acolitarle. El sacrificio, el sacrificio. Sí, claro. Fue así, fue así. Y efectivamente fue un error. Un error. Y fue el cuadro que más rápido se vendió. Bueno, ¿hay alguna evidencia de lo que me estás hablando? Yo traje evidencia, doctora, producción la tiene, para que usted vea la idea que se le ha convertido a él en una obsesión. En la obsesión. Ok. Déjeme ver la evidencia, señor director, por favor. Gran orgía. Se convoca más de 200 parejas sexo sobre lienzo para hacer cuadro gigante. ¿Sí es? Dime cuánto dinero había en la cuenta de ahorro que ustedes tenían, que tú utilizaste para hacer el estudio y todo esto. 5 mil dólares. Es una chichigua, doctora. Con el sudor de mi frente. 5 mil dólares que se han gastado en esta aventura artística. Ok. Bueno, Pancho, ¿cómo respondes a la demanda? Yo quiero ser pintor desde pequeño, doctora. Una cosa es querer ser y otra cosa es poder ser. Eso es lo que a mí me interesa. Sí. Tienes la habilidad, ¿puedes? ¿Puedes pintar? Claro, claro que puedo pintar, doctora. Claro que puedo pintar. Y eso va a ser nuestro futuro. Nosotros vamos a hacernos millonarios con eso, doctora. Yo estoy desarrollando esto hace muchos años, ¿sí? Entonces, yo estaba, claro, totalmente frustrado en mi carnicería. Llevo ocho años trabajando desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche. Y ella dice que los ahorros son de ella también. No, los ahorros son de los dos. Yo también ahí metí la mano, ¿sí? Llevan 10 años de matrimonio. Pero es que él dejó de trabajar, doctora. Él abandonó su trabajo. Hace dos años. Hace dos años. Pero ese es el apoyo que me tiene que dar ella como esposa, ¿no? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Pues ya va a salir pronto, doctora. Si Dios quiere, va a salir pronto. ¿Por qué? Porque ahora se me ocurrió con esta idea de 200 parejas hacer un lienzo gigante, ¿sí? Todos teniendo sexo sobre el lienzo. Sí. Y yo también teniendo sexo. Cochino. Y yo la invito a ella, que es mi esposa, para que esté conmigo solamente en esa pintura. Y mientras tanto, uno va detallando como la pintura sobre las parejas que estén haciendo sexo. ¿Sí me explico? Entonces, ahí salen muchos cuadros. ¿Y ya tienes algún comprador que esté interesado en ese proyecto? ¿O simplemente es algo que tú estás así... No, está... Pidiéndole a Dios que se te dé. No, 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 está hablado. Está hablado ya, está hablado ya... ¿Con alguien? Sí. ¿Que quiere comprarlo? Sí, señora. ¿Y a cuánto se va a vender? Pues, imagínese, de ahí saldrían unos 100 cuadros. 300, 400 dólares. Ah, pero lo vas a picar en pedacitos. Claro. Claro, es que ese lienzo se hace grande, ajá, y se pica, se lleva a enmarcar y se va sacando... ¿Pero qué hace, pues? ...de cuadros. Entonces, van a salir 100 cuadros, ¿a cuánto? ¿A 300 dólares cada uno? Por ahí. Más o menos. 400, 400, depende de lo que se pueda negociar con el dueño de la galería. Ok, perfecto. Tú me trajiste alguna evidencia para ver cómo es que tú efectuas tu arte, cómo lo haces. Sí, claro. Yo le di a producción un video de cómo empieza el proceso, ¿no? Muy bien. Voy a hacer un corto receso, no se vayan, porque a la vuelta vamos a tener el gusto de observar cómo el señor desempeña su pintura. Ok. ¿Usted ve algo de sexo en eso, doctora? Eso es obsceno. ¿Qué hay de obsceno en eso? No, no sé. No, realmente ahí no se ve nada obsceno. Pero el proceso es el proceso. Mis asesores me dicen que ya hay muchos clientes que quieren el negocio. Ya le quiero proponer una inversión para solo arrancar de 20 mil dólares. Pero esto no es un caso de dinero, doctora. Esto es un caso de decencia. El caso cerrado.